Este lunes, Ariel protege sus intereses. Un contrato prematrimonial, un día antes de la muerte. Un día más feliz. Acepta usted al señor Ariel Piamonte como su legítimo esposo. Estalla un escándalo. Esta señora venía una hija, y eso mismo acaba de hacer con la otra. Aquí nadie se salva. ¿Por cuánto dinero me compraste? Pasión prohibida. Este lunes, 877.